Se me olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevo los enemigos de cicatrices imposibles Se me olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor tengo y contrometido Pero pues no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar tus amores se te olvida Que hay un canto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa a recordarme Ni siquiera lo sientes tu pena por mejor Ese parto no es conmigo Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Ni siquiera sientas el honor de mí, que ese pacto no escondió.